Bueno, el beneficio óptimo o el óptimo de una función, se puede ver que es un máximo o un mínimo. Para calcular el máximo o mínimo de una función hay que hacer la derivada e igual a la cera. Pero no basta con eso. Además hay que ver si hay un máximo o un mínimo. Optimizar el beneficio tiene que ser un máximo, porque yo quiero ganar más dinero. Entonces yo lo que voy a hacer es coger un punto a la izquierda del 9, por ejemplo el 0, y un punto a la derecha, el 10. Y sustituirlo en la derivada. f' de 0 sería menos 4 por 0 es 0, más 36 es 36. Como es mayor que 0, en este trozo la función es creciente. f' de 10 sería menos 4 por 10, menos 40, más 36, menos 4. Como es menor que 0, aquí la función es decreciente. Por tanto el 9 es un máximo. Esa es una manera de hacerlo. Y luego te piden también cuál es ese máximo. Que todo el mundo la lía. Ay, ¿dónde sustituyo el 9? Para saber cuál es ese punto máximo, que sería el 9, lo tendrías que sustituir aquí. Porque, ¿cómo preguntan? Preguntan, calcula ese máximo y... ¿cómo es? Y el punto donde se alcanza... Y calcula dicho beneficio óptimo. Esto es calcular el beneficio óptimo. Trescientos. Y otra manera de verlo sería ver que es una parábola y que cuando la a es negativa, es así. Y calcular el vértice. Aquí dice el vértice era menos b partido 2. Y casualmente... Menos 36 partido 2 por menos 2 es 9. ¡Oh, Dios mío! Da lo mismo. Pues sí, da lo mismo. Tiene que dar lo mismo. Que es el máximo. Y es el vértice de la parábola. No, no, no. Con lo que tú has aprendido lo tienes que hacer así. Se supone. Se supone que tú lo tienes que hacer así.